Ana María Báez, al escenario nuevamente. Muchas gracias una vez más. Así que cuando quiera maestro, ¿quién no ha rondado la esquina de algún amor? ¿No es cierto? ¿Quién no ha andado ahí en alguna esquina esperando que salga ese amor? Esa mujer o ese hombre que extrañamos tanto. Así que cuando quiera maestro, vamos. Esta noche tengo ganas de buscarlo, de borrar lo que ha pasado y perdonarlo. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en él, a toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y al siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mis deseos devolver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me lo nombra con los labios de su herida. Y andando más o sin sabor, la mariposa del dolor, cruza la noche de mi vida. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu vida, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que no pasa, hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor.